En el estadio del Colegio Unidad San Carlos se viene preparando el equipo Gartino con miras a recibir este domingo 24 de septiembre en el Monumental de Piedra al 100 de Carabaya, subcampeón del fútbol puneño, en el marco de la tercera fecha de la etapa nacional de la Copa Perú. ¡Suscríbete al canal! Como se sabe en la segunda fecha de este torneo el Alfonso Ugarte logró una ajustada victoria en Puerto Maldonado ante el Minza FC de esa localidad. Real Garcilaso, ahí está el Calimba, protege la cubierta del Férico, va la marca Gonzalo Condori, le va a jugar para Herrera, ahí va Herrera, no hay nada dice el árbitro, va a salir Ugarte, Guadalupe, la lucha Guadalupe, va a caída, va el eriano que no puede, Herrera, se viene el Minza, falta dice el árbitro, había mano, había mano dice el árbitro, no está rengifo, no está rengifo, Juan Dino Umpiri Apaza, mi gran amigo, mi colega de la Juliaca, me confirma, pierde 100, increíblemente, hasta el momento, 1 a 0 ahí en Macusani. Muchas gracias Juan Dino Umpiri, saludo para la gente, respiro fútbol, para la gente de Juliaca que nos sigue también la transmisión, somos los deportivos. Los dos equipos que representan a la región de Puno, Ugarte y Cien, se encuentran en el puesto 30 y 23 respectivamente, de la tabla de posiciones de la etapa nacional de la Copa Perú. En este torneo no sirve perder un punto y menos un partido, por lo que este domingo veremos un encuentro arduamente disputado.